Eh... Esa voz... No sabés, sabés que sí No sabés, sabés que sí Y ahora me lo jugué tanto No me lo jugué tanto Pfff 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 En 3, 2, 1 Tiempo Amigo, no me quiero poner en atrevido Pero si tu mejor acota es tirar un chiste Que no se torne repetitivo Que tenga contenido Que sepa sonar bien al oído El que sabe que va a cantarlo tanto Solo porque está mintiendo en el envido Ey, papá, ¿cómo que no? ¿Cómo que no hace lo que hago yo? Si me hace empezar y después te la da de freestyle Entonces tan freestyle no so Qué problema, ¿no? Que siempre la juegue de peón Pero cuando llega y corona La dama le da la razón Él soy yo, él soy yo El que vuelve hasta el dofón Que me pidan más quilombo Por eso soy un cabrón No quiero que ganen todo Ni que me pidan perdón Quiero que se bajan Dios Todos que nos parió 1, 2, 3, 2, 1 3, 3, 2, 1 ¡Ya! Tengo el ritorno Estoy escuchando el sonido Estoy demostrando guacho Que estoy refluido Obviamente, hermano Que te miento en el olvido Juego con tu avó Y me paso de atrevido Nos vimos, guacho, este está enfermo Este va a vivir en un mate o en un termo No entiendo, este habla del atraco Del atreco, el atraco Y este es tu puto infierno Nos vemos, este guacho nada sabía Voy a rimar hasta el día de mi vida La muerte de mi día lo sabía Este es el atreco, este es la verdad de su padre policía El topo, el loco y el de foco de artista ¿Cuánto te cuesta esforzarte en la pista? Más vale, soy real y yo me zarpo en frista El más vale que soy real es que hay que ser realista Quebrado con vos, pedazo de bobo Mira este estilo, como estoy adoctrinando los tonos Vos sos un futbolista, yo lo entendí, bobo Vos sos Lionel Messi, pero estás jugando solo Quebrado con vos, no recibís un pase ¿Qué pasa? Que no me gritan, guacho No lo puedo entender, sino a ustedes los quiero Y lo puedo entender Ustedes a mi no me quieren, yo los quiero sorprender Ahora sí Quédense y curado conmigo a la cuenta de 3, 2, 1 ¡Pasa Dibu! ¡Aplausos, amigos!